¡Antu! ¿Me diste la mano? ¡Antu! Todo eso quiere decir que vos sabés que estoy acá a tu lado. Que me estás escuchando. ¡Ay no, Antu! Yo te aseguro que vas a volver a estar bien, en serio. ¿Sabés qué? Vamos a ser amigas hasta que seamos las dos muy, pero muy viejitas. Vamos a bailar, vamos a cantar, vamos a grabar el disco. ¡Ay, Antu! Yo te prometo que todo va a volver a ser como antes. Te lo prometo. ¡Antu! ¡Antu! ¡Antu, abrió los ojos! ¡Antu, abrió los ojos! ¡Antu, abrió los ojos! ¡Leandro! ¡Leandro, ¿dónde estás? ¡Leandro! ¡Leandro! ¡Ay, Emilia, Antu, vení! ¿Qué? Me escuchó, Antonella, me escuchó. ¿Cómo que te escuchó? Sí, me escuchó y abrió los ojos. ¡Abrí! ¡Abrí los ojos! Sí, Leandro, vas a ver. Vas a ver, mira. ¡Abrí los ojos! Debe ser porque se dormía otra vez. Debe ser eso. ¡Antu! ¡Antu, despertate! ¡Que yo, Patito! ¡Abrí los ojos como recién lo hiciste! ¡Dale! ¡Traje a Leandro! ¡Aquí te puedes ver! ¡Antu! ¡Antu! No te pongas mal. No te pongas mal. Es que, yo te juro que ves bien. ¿No? ¿Tú te crees? Seguramente fue un acto de retorno. Es que yo, pero no sé qué se va a poner bien, Leandro. Se va a poner bien. Demone un poquito de tiempo. ¿Sí? Yo me quiero quedar acá. Acá esta noche con ella. Sí la cuido. Por favor, Leandro. Son muy buenas, Patito. No. Yo no lo hago por hoy. Yo lo hago porque la quiero mucho, Leandro. La quiero mucho. ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? Acá, acá. Andate, yo la culpable de todo lo que les ha pasado. Andate. ¡No! ¡Básale, eso! ¿Vos la dejaste entrar? Sí, no lo dejaste. Andate de acá. No te quiero ver más cerca de mí. Yo la culpable de todo lo que les ha pasado. Andate. Andate. Que se vaya. Mamá, te estás cuidando, mi amor. Y nadie más te va a molestar. Ya le quedé a la fea y no va a volver. ¿Sabes? Yo estoy acá con vos. Blanca, no tiene sentido que te la agarres con Patito. Leandro, dejá de defenderla. Pero déjame decirte lo que siento y lo que pienso. Esto fue un accidente. Por favor, es injusto que te la agarres con Patito. No me interesa, Leandro, qué es justo y qué no es justo. No me voy a poder pensar en eso. Tengo a mi hija internada. No quiero pensar en esa chica, Leandro, basta. Es que cueste creerlo. En este tiempo, Antonia y Patito aprendieron a quererse. Y Patito es muy buena persona. Por favor, no la trates más así. Tuvo una que otra respuesta, pero... Hay cosas que no me gustan, Esteban. Hay cosas que no me gustan. A mí me pasa lo mismo, ¿sí? Hola, Inés. ¿Y Cato? ¿Y qué? Escompañita. ¿Qué pagada estás? Están todos muy tristes por lo que estás pasando y... Y qué ojito tiene fuerza. Y como sé que el humor cura... Te voy a contar un chiste, ¿no? Te voy a contar un chiste, ¿no? Mira esto. ¿Y tú estás con cuatro? ¿Y tú estás con cuatro? ¿Y tú estás con seis? ¿Y tú estás con ocho? ¿Cómo se llama la obra? Es que no sabes si no me decís el final... Porque sabes que todos me cuentan el final. ¡Es Joranito! ¡Es Joranito! ¡Es Joranito! ¡Oh, mami! ¿Puedes? ¿Alguna novedad? Sí. Una novedad. Tengo una idea buenísima. Voy a escribirte en un cuadernito todas las cosas que... Que yo hago así cuando... No te pongas bien. Las leemos juntos y nos divertimos un rato. ¿Sabes qué? Hoy... Hoy... Fui a entrenar. Y me fui a reír. Metí... Tres goles. Y estamos... Primero se me estábola de posiciones y... Yo... Me muero de ganas de salir campeón. Para mí... Sería lo máximo... Dar la vuelta en un pie con una mamacita de boca. Sería increíble, ¿no? Patito... ¿Estabas ahí? ¿Estás bien? Sí. Acabé de entrar. Pero no querías interrumpirte... Como estabas hablando algo antes. Yo seguramente... Te veo parecer un loco, ¿no? Pero yo creo que ella me escucha cuando yo le hablo. No. No me parece de loco. Al contrario. Yo estoy segura de que ella nos escucha. Y lo mejor... Que puede ser para ella... Es escucharte a vos, Mati. Por eso... Hablale. Yo le doy mucho. Con todo el amor que le tenés. Toma la cuchara. ¿Leandro? Sí. ¿Tú me estás haciendo el Leandro? ¡No me estás haciendo el Leandro! Leandro está llorando. Digo, algo tiene que haber pasado. Leandro, ¿nos puede decir que está pasando, por favor? Bueno, todo indica que... Antonella no va a volver a caminar. Y ya sabemos... Que las verdaderas culpables de eso... Fueron... Carmen y Patito. Claro. Ya creo exactamente lo mismo que vos. Eso fue así, Blanca. Entonces, ¿cuento con vos? Por supuesto. ¿Qué querés que haga? Yo no quiero que Antonella siga haciendo vía de Patito. Quiero a esa chica bien lejos de mi hija. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no!